Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de nuestro Señor Jesucristo, porque lo amaron tanto que ahora están con él gozando de la gloria de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes a esta su parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me da mucho gusto que seas mi feligrés digital. El día de hoy quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del martes 6 de febrero de 2018. Escucha con atención primera lectura del primer libro de los reyes. El día de la dedicación del templo Salomón de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel levantó los brazos al cielo y dijo esta oración Señor Dios de Israel no hay otro Dios como tú ni arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra. Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener ¿cómo va a ser posible Señor que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria Señor Dios mío y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo sobre tu lugar del cual has dicho yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este día santo. Oye pues Señor la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada. Escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial respondamos juntos qué agradable Señor es tu morada. Anhelando los atrios del Señor se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece y el Dios vivo es la causa. Todos qué agradable Señor es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares Señor de los ejércitos Dios mío. Todos qué agradable Señor es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa. Caminarán cada vez mejor y siempre estarán cerca de ti. Encontrarán su fuerza y tú nunca los desampararás. Todos qué agradable Señor es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Todos qué agradable Señor es tu morada. Aleluya. 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 Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo y siguiendo la tradición de sus mayores, al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición para purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió ¿De veras son ustedes más hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar, escorbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se les ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del día de hoy nos muestra el momento en que Salomón terminó de construir el templo de Dios. Ese templo magnífico, el cual el Señor de los cielos le prometió que él habitaría en ese lugar y que escucharía atento las oraciones de todos sus hijos que estuvieran dentro de él. Quiero hacerte una invitación, querido hermana, querida hermana, con todo mi corazón y sin ninguna gana de ofenderte. Pero de vez en cuando hay algunas personas que me dicen, padre, Dios está en todos lados, no necesito ir al templo. O algunas otras me dicen, padre, Dios me escucha en el fondo de mi corazón, ¿para qué voy a confesarme con un sacerdote? O algunas me dicen, Dios está en todos lados, no necesitamos de la iglesia ni de la religión. El día de hoy quiero decirles a todos ustedes que si alguna vez han pasado estas ideas por su corazón, no se dejen engañar. Nuestro Señor, desde antes de que Jesús viniera, mandó que le construyeran un templo, porque él quería habitar en él, y sobre todo mandó que este templo estuviera en medio del pueblo, para poder estar en medio de su gente, para que cuando alguien lo necesitara, pudiera fácilmente acercarse a la casa del Señor y ser escuchado. ¡Qué magnífico! ¿Cuántos de ustedes que ya no tienen papás, que ya sus papitos están en el cielo, quisieran ir a visitar a sus padres a su casa? Definitivamente es maravilloso estar en la casa de los papás. Pues yo te recuerdo a ti, que nuestro Señor Jesucristo es tu padre, y él tiene un hogar cerca de ti. Puede ser una pequeña capilla, un gran templo, una hermosa catedral, o un pequeño oratorio. El lugar no importa tanto. Lo más importante es la presencia de nuestro Dios. Te invito a que te acerques a ese lugar santo. Ponte de rodillas, y sobre todo, entra con mucho respeto. Dios está allí. Trata de no mascar chicle. Trata de no estar comiendo. Trata de no ver tu celular. Trata incluso de apagarlo para que no moleste el ruido a los otros que están en actitud de oración. Trata de ir vestido decorosamente. Trata de respetar su casa. Verás qué magnífico, si tú sientes que no es la casa de Dios, o si me dices que no sientes la presencia de Dios en ese lugar, es porque te falta fe. Te pido de favor que le pidas a nuestro Señor que aumente en tu corazón la flama ardiente de la fe, para que cuando vayas a su casa, puedas sentir su santa presencia. Un pasaje del salmo que escuchamos hoy dice, pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Hermanos, ojalá y todos nosotros le dediquemos tiempo a nuestro Dios. Dediquemos tiempo para estar en su casa. Es muy triste que gastamos mucho tiempo con personas perversas, con amigos que nos invitan al mal, a chismear, a calumniar, a criticar, a juzgar, a tomar alcohol, a fumar, o tú sabes que otras cosas. Aléjate de ellos y acércate más bien al templo santo de Dios. Verás que todo, absolutamente todo, cobrará un sentido muy bonito, porque la presencia de Dios nos transforma. Te quiero leer ahora unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no del Padre Sergio, que dicen, que bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, hay que aprender a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Desde luego que nuestras costumbres y nuestras tradiciones son muy bonitas. Desde luego que la liturgia es preciosa. Pero antes que todo, te pido que aprendas a rezar con todo tu corazón. Que la alabanza que sale de tus labios sea un contacto personal entre tú y Dios. Sea algo espontáneo, sea algo bellísimo. Yo sé que en tu interior hay muchísimas cosas bien hermosas que le puedes decir a nuestro Padre. Ciertamente las tradiciones son muy importantes. Ciertamente las costumbres, desde luego, que valen mucho en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Pero antes que todo eso, lo más importante es nuestro diálogo con Dios y sobre todo cuidar de no alejar a las otras personas. Hace aproximadamente unos ocho meses me invitaron a misionar a un pueblo. En la fiesta que yo iba a celebrar la Eucaristía, me di cuenta unos pocos días antes de que las personas que estaban organizando la celebración eucarística estaban pidiendo por tradición, una tradición muy bonita, llevar al templo un borreguito, un borreguito por familia. Desde luego que esta es una tradición muy bonita, porque después del pueblo llevarlo al templo, lo sacrifican y todos los demás comparten de la comida de este borreguito. Ciertamente esto es algo muy hermoso, pero lo que ya no me gustó es que algunas personas no podían pagar, no podían poner este borreguito para los demás. Y los que estaban organizando, tajantemente les dijeron, entonces tú no tienes derecho a estar en la Santa Misa. Hermanos, tengamos cuidado. La tradición no tiene que estar por encima de nuestro Señor Jesucristo. No importa que no haya fiesta, no importa que no tengamos para colaborar, no importa que no sepamos de memoria las oraciones que nos han dicho, no importa que no podamos ir vestidos como se nos solicita. Para nuestro Señor Jesucristo somos sus hijos y Él nos ve a todos totalmente iguales. A Él no le importa lo demás. Ojalá, ojalá de todo corazón, hermano y hermana, tú no alejes a nadie por causa de las tradiciones. Ojalá y tú no alejes a nadie de Dios. Pero sobre todo recuerda que nuestro Señor Jesucristo quiere tu corazón. Sin duda, Él te escucha. Ánimo, acércate a Él. No te vaya a pasar como a esos fariseos que Jesús les dijo hipócritas. Me honran con los labios, con ritos perfectos, con una limpieza impecable, con una tradición muy bonita, con una fiesta muy hermosa, pero en su corazón no hay nada. Ojalá y no te pase a ti. Atrévete a amar a nuestro Dios con todo tu corazón. Quiero remarcar también el día de hoy, Jesús habla del respeto a nuestro padre y a nuestra madre. Hermano, en nombre de nuestro Señor Jesús, te recuerdo que tienes que cuidar a tu papá y a tu mamá. De las cosas más tristes que como sacerdote me enfrento con frecuencia, es de situaciones en que las familias abandonan a sus padres ancianos. Y no solamente pasa con familias pobres, pasa también con personas de mucho dinero. Hace poquito me acaban de comentar de una viejita que vamos a intentar ayudar nosotros en la parroquia. Esta viejita tenía algunas cremerías muy exitosas en la ciudad. Desde luego que como ya es mayor, un hijo de ella le dijo, mamá, yo te voy a cuidar, pero pon a mi nombre estas cremerías. La señora lo hizo así y el muchacho se acaba de casar con una persona, una muchacha muy rica que le ha pedido que su mamá ya no viva con ellos porque le da asco, porque como ya es mayor y la viejita ciertamente no se cuida como antes, la han sacado de su casa. Qué terrible. Ojalá y no haya papás abandonados entre los miembros de esta comunidad parroquial digital. Ojalá y todos nosotros cuidemos a nuestros papás tal como ellos nos cuidaron a nosotros. Yo estoy seguro que muchos de ustedes cuando estaban niños dejaron alguna vez a sus papás sin comer porque ellos te pagaron tu comida, el doctor, la escuela o el uniforme. Valora a tus papás y no los dejes solo. Recuerda que es un gran pecado no cuidar y no respetar a nuestros padres. Yo soy el padre Sergio. Esta es mi parroquia digital. Te pido de favor que ores por todos nosotros, por sacerdotes, por secretarias parroquiales, por ministros, por sacristanes, por catequistas, por coordinadores de grupos, para que entendamos con todo nuestro corazón que nosotros somos representantes de Dios y tenemos que acoger a todas las personas que se acercan a nosotros con amor, con paciencia y con mucho cariño. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Te mando un abrazo lleno de cariño y lleno de amor. Nos vemos el día de mañana y que nuestro Señor y nuestra Santísima Madre te bendigan.